La norma favorece al reo. La constitución de 1979 hacía una excepción también en el caso de que favorezca al trabajador, pero la constitución liberal del 93 solamente lo restringió al caso del reo. Es decir, una norma que vaya en contra de no podría ser aplicada de manera retroactiva. Este es un principio constitucional y es el principio de legalidad. Ahí está consagrado el principio de legalidad y de vigencia de las normas jurídicas. Ahora, cuando el Perú ratificó los tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad y particularmente el tratado sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que data del año 1969, pero que en el Perú fue aprobado en el año 2001, mediante una resolución legislativa que tiene, por su naturaleza jurídica, rango de ley. 27.400 y tanto, si no me acuerdo, no lo recuerdo en este momento, pero era por ese orden más bueno. Ahora, la única disposición final de esa resolución legislativa señalaba, justamente haciendo referencia al artículo 103 de la Constitución, que las disposiciones de esta Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de lesa humanidad entraban en vigencia al día siguiente de su aprobación y publicación en el Diario Oficial El Peruano. Sin embargo, esa convención en el artículo primero señala que los crímenes de guerra y de lesa humanidad son imprescriptibles independientemente de la fecha en la que se hayan cometido. Es decir, tanto para adelante como también para atrás. Y la discusión viene dada en dos sentidos. Primero, si no existe en el Perú expresamente tipificado ningún delito de lesa humanidad, entonces, ¿cómo se puede aplicar una sanción por un hecho que todavía no está tipificado? Es más o menos como, por ejemplo, la Constitución Política señala que existe la pena de muerte para los delitos de terrorismo, pero en la práctica no se puede aplicar porque no hay ningún artículo del Código Penal que señale que el delito de terrorismo, en alguna de sus modalidades, tiene que ser sancionado con esa pena. Es decir, ni siquiera en esos casos. Entonces, por lo tanto, si no hay delitos de lesa humanidad, ¿cómo se puede aplicar la imprescriptibilidad de algo que no existe? Y segundo, el hecho de que el derecho es una creación social, se encuentra como fenómeno social histórica y culturalmente determinada por el momento en el cual nace. Es decir, el derecho que nosotros tenemos el día de hoy es la consecuencia normativa de las condiciones históricas que estamos viviendo. Por lo tanto, su normativización tiene una partida de nacimiento en este momento, pero su proyección reguladora se da siempre a futuro. No podría ser hacia atrás, porque nadie legisla para modificar hechos pasados. Porque, claro, ni usted ni yo podemos cambiar lo que nosotros mismos hemos hecho hace una hora atrás, nada más. Es imposible. Ya no podemos retroceder en el tiempo. Entonces, mucho menos se puede legislar para atrás. Pero pretender hacerlo de esa manera, aplicando normas de un derecho posterior a un hecho pasado y acontecido hace 30 años, por más criminal que el hecho sea, parecería que cae en el saco roto del abuso y la dictadura de las consideraciones justicialistas, que no es lo mismo que ser un justiciero real y auténtico. Entonces, hay una especie de colisión, una antinomia entre el principio de legalidad y el famoso just cogens, que es el criterio de just naturalista, que se encarga de fundamentar estas ideas de que no, si efectivamente los crímenes de lesa humanidad pueden ser imprescriptibles, no importa si son hacia adelante o cometidos hacia atrás. Pero bajo ese criterio habría que abrirle proceso al presidente Belaúnde por usar napalm en mesa pelada, o a Francisco Pizarro por lo que hizo en el Perú, aunque estén muertos, pero su memoria está viva. Es decir, caeríamos ya en absurdos. ¿Cuál es su concepto sobre este choque que existe entre el principio de legalidad y el just cogens? Hay sentencias de la Corte Suprema, sentencias del Tribunal Constitucional dictada en el año 2003, donde señala justamente que la vigencia para la aplicación de los delitos de lesa humanidad son a partir del año 2001. Pero nos encontramos nosotros con una otra sentencia en el caso de los Frontón, en la que justamente ha dado lugar no solamente a esta controversia y a este debate, y sobre todo porque ya la sala penal está juzgando a los marinos que han intervenido en el caso llamado Frontón. A ver, un ratito, para que nuestros televidentes se ubiquen en el espacio, en el tiempo, y con las definiciones claras sobre este particular, porque esto es un asunto de actualidad. Cuando hablamos del caso del Frontón, estamos hablando de la retoma de los penales en 1986. Los delitos por los cuales fueron perseguidos los marinos y demás funcionarios que participaron en ese hecho lo que aconteció en este momento, ¿cuáles son? Oficio calificado. Que estaba regulado por él y desaparición forzada. ¿Ya existía desaparición forzada en el 24? No, en esa época no. Entonces, ¿cómo se ha calificado un hecho que no existía? En realidad, ahí es la contra. Y sobre todo porque hay una parte de la sentencia de la Corte Americano que dice que hay que esclarecer la verdad. Y en base a ese argumento, bueno, los van a juzgar, pero ¿qué va a resolver en su momento la sala que lo está juzgando? ¿Lo va a condenar? Sería absurdo. Un imposible jurídico porque tenemos la Constitución no solamente en el artículo 2, sino también en lo que respecta al apartado del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución en la que se señala que las leyes penales tienen que ser expresas e inequívocas. Si no hay una ley expresa e inequívoca, no podemos nosotros juzgar a estas personas por deshumanidad y menos sostener de que este hecho es imprescriptible. A ver, yo quiero sostener lo siguiente en este momento. Vamos a suponer que dentro de 30 años en el Código Penal se necesite regular algún delito por la comisión de exabruptos políticos, vamos a llamarle así. Y que ahí se tipifique que el que lanza exabruptos políticos en agravio de los políticos en funciones será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años. Y la pena es imprescriptible y es aplicable para adelante y para atrás. Podría ser que nosotros que estamos conversando en este momento podríamos caer dentro de ese concepto de estar emitiendo exabruptos políticos y a lo mejor dentro de 30 años nos abre un proceso penal. Eso es el absurdo, porque ¿dónde está la garantía que tenemos nosotros para que justamente está en estas normas de defensa de derechos fundamentales en la Constitución? Claro. A mí no me se puede jugar, y la Constitución se llama claramente en otro apartado del inciso 24. Nadie puede ser procesado por acto o omisión que no esté previamente calificado en la ley como delito o como falta. Bueno, pero para eso se inventó la excepción de naturaleza de acción o llamada excepción de improcedencia de acción. Exactamente. ¿Era posible deducir entonces un mecanismo? Igualmente que sí. Ahora, lo vemos nosotros y cuando hablo del caso del Frotón, porque es un tema de actualidad. Así es. Ha dado lugar a que se le denuncie a los miembros del Tribunal Constitucional al haber, entre comillas, pretendido variar el voto del doctor Vergara. Pero, en realidad, si analizamos nosotros objetivamente este voto del doctor Vergara, no hay una variación por parte de los miembros del Tribunal. Están haciendo una aclaración respecto a esta votación que fue llevada adelante por los miembros del Tribunal Constitucional con votos singulares. Y el voto singular del doctor Vergara, que es casi común en él. Daba votos singulares, pero no porque estaba en contra de lo demás. Estaba de acuerdo con el contenido y con lo sustantivo del voto de la mayoría. Lo que él variaba y daba su voto singular no es en cuanto al fondo, al fallo que se había llegado a la conclusión por parte de los votos de mayoría, sino a resaltar una posesión, a hundar o desvirtuar los argumentos. Pero, en el fondo, él estaba de acuerdo con los fallos. Ya. Ok. Ahora, volviendo al tema anterior. Entonces, son perseguidos por delitos de homicidio calificado y desaparición forzada. Aunque el delito de desaparición forzada no existía en el Código del 24, que estaba vigente en ese momento. Homicidio calificado. Ahora, ¿cuál era la pena máxima con la que se sancionaba el delito de homicidio calificado? En ese año, pena de internamiento, pero para los efectos de la prescripción prescribían a los 20 años. 20 años. Es decir, el año 2006 ya había prescrito. Pero, sin embargo, siguen procesados. ¿Cómo se explica eso? Eso es algo inexplicable. En la que vemos nosotros, como los fiscales que acusan en estos casos, y no en este, sino en el caso de Acaumar, que es el caso de Barrios Alto, en el caso de Chavín de Huántar, por lesa humanidad, le ponen el membrete. En el caso de Fujimori, lesa humanidad. Y, por lo tanto, es imprescriptible y, por lo tanto, no procede el indulto. Por lo tanto, no cabe que él pueda ser acreedor a ningún beneficio penitenciario. Pero si vemos nosotros el fallo, el fallo dice así, en forma expresa. La sala penal falla condenando a Alberto Fujimori y Fujimori por delito de homicidio calificado. No de lesa humanidad. No de lesa humanidad. Es que no podía decirlo. Lo dice la parte considerativa, pero para manifestar estos hechos son una cuestión de requitería. Estos hechos son considerados ahora como lesa humanidad. Pero aquí tenemos que regirnos por el fallo. Y el principio de legalidad. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, entonces. Ahora, claro, y eso es lo rico del derecho que podemos nosotros argumentar desde una y otra posición. Ahora, esta es la posición, digamos, lógico-estructural de un derecho concebido desde una perspectiva positivista. Es decir, regulada epistemológicamente, concebida de manera racional. Hay otra perspectiva, que es la del yus coge, repito, donde se argumenta. No, lo que pasa es que tenemos que buscar la verdad. ¿No es cierto? Entonces, ese conceptito de verdad abre la ventana para que en él pueda caber casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Y en el afán de buscar la verdad, que no se sabe la verdad de quién es finalmente, porque no se sabe si es la verdad histórica, o la verdad de quienes quieren escribir la historia porque creen que ganaron la guerra, o de quienes tienen la perspectiva contraria, con una coloración política diferente. No lo sé. No sabemos la verdad de quién. Pero se quiere buscar la verdad. Parecería que da la impresión de que a toda costa hay que condenar, como sucedió, de hecho, en el caso a Comarca, con los militares que participaron en ese lamentable hecho de 1985. Que son criminales, doctor. Eso tenemos que aceptarlo también al mismo tiempo. Son hechos criminales. Pero los principios jurídicos de prescripción, de legalidad, hay que respetarlos también al mismo tiempo. Es decir, yo pienso, si al Estado se le pasó el tiempo para juzgar hechos que fueron criminales, y ya después ya no lo puedo hacer, ¿pero ya qué vamos a hacer? No es responsabilidad del... Más bien habrá que buscar responsabilidad a quien dejó pasar ese hecho. ¿No le parece? Indudablemente que aquí partimos de que, como no hemos podido sancionar oportunamente a la persona que está involucrada en la Comisión de Derechos Delictivos, bueno, tenemos que ampliar los plazos de prescripción, declararlos imprescriptibles para poderlos sancionar, porque estos, de hecho, no deben permanecer sin una sanción. Eso ya no es justicia, es venganza. ¿Venganza? No, pero lo peor del caso es, ¿de qué irresponsabilidad que nadie se ha juzgado, oportunamente? Del procesado, ¿no? Es del Estado. Claro. De tal manera de que una negligencia estatal, ¿por qué tiene que pagar las consecuencias el procesado? Y esto lo vemos como se dilatan los procesos penales. En el caso de Comarca hemos tenido cinco años de juicio oral. Responsabilidad del procesado. Es del Estado. Y el Estado, en base al Poder Judicial, el Ministerio Público. Frente a esta situación no tenemos nosotros por qué, bajo el pretexto de que se debe aclarar la verdad, aclararemos la verdad, pero apliquemos la ley y, sobre todo, no vayamos nosotros a aplicar en forma absurda e inexplicable e ilógica, retroactivamente, para considerarlo que no hay prescripción. Pues si el artículo 152 del Código Penal señala que es omicidio calificado y la pena de internamiento en el Código Penal del 24 prescribía a los 20 años, ¿por qué no aplicamos nosotros? ¿Por qué justamente aplicamos el estatuto que declara que es imprescindible? Sí. Bueno, vamos a hacer otra pausa para seguir conversando del tema. Ya regresamos en este polémico programa de referente jurídico. No se vayan.